Buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es movimientos sociales en la sociedad salvadoreña. Vamos a desarrollar dos subtemas. El primero es el segundo momento que es la guerra civil de los años 80 y un tercer momento, los acuerdos de paz y los nuevos movimientos sociales. Son tres momentos, pero debido a que el tema es bastante extenso, en otra videoconferencia se va a explicar la conceptualización de los movimientos sociales y el primer momento. En este caso solo vamos a estudiar los últimos dos, que es el segundo y el tercer momento. En la agenda que vamos a desarrollar esta tarde tenemos así como a grandes rasgos y para iniciar el tema un pequeño concepto de movimientos sociales, características de los movimientos sociales y ya para entrar en el tema sobre el segundo momento, la guerra civil de los años 80, el tercer momento, los acuerdos de paz y los nuevos movimientos sociales. Al final una pequeña conclusión y luego el espacio de preguntas y respuestas. Tenemos que son los movimientos sociales. Tenemos que es una colectividad de personas unidas por una creencia en común y por la determinación de desafiar el orden existente en pos de los objetivos implícitos en esa creencia que fuera de los causas institucionalizados de intermediación de interés. Es decir, que un movimiento social no es más que un grupo de personas que tienen como finalidad crear un cambio social. En un principio se hablaba de los movimientos sociales, digamos en el siglo XIX se entendía como cambio social en el sentido revolucionario, es decir, cambiar del sistema capitalista al sistema socialista. Sin embargo, a medida que la sociedad va cambiando y va evolucionando estos cambios, estos grupos de personas, estos movimientos sociales van cambiando sus objetivos debido a que la realidad social va cambiando, pero siempre con un principal objetivo que es el bienestar de la sociedad. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva que son algunas características de los movimientos sociales. Entre ellos tenemos la capacidad de movilización. Esta es la capacidad de movilización que tienen, estos grupos es la capacidad de movilizar a cientos de personas. Asimismo, la capacidad que tienen como de hacer que muchos actores claves estén a favor de ellos estén a favor de ellos. Es decir, que en una sociedad siempre hay actores claves. Por ejemplo, tenemos jueces, tenemos representantes de la iglesia, o sea, personas que son muy influyentes dentro de una sociedad. Entonces, algunos movimientos sociales tienen la capacidad de que estas personas luchen junto con ellas luchen junto con ellas para ver un cambio en la sociedad. Otra característica es que tienen una acción colectiva. Es decir, que aunque algunos movimientos sociales no son de carácter temporal, es decir, no son permanentes, es importante que los movimientos sociales tengan la capacidad no solo de unir a ciertos actores claves en la sociedad, sino también convencer a la mayoría de personas para que se unan a un cambio social. También tenemos que son orientados al cambio social. Bueno, este es el principal objetivo de los movimientos sociales. Luego, tenemos que tienen una existencia de una ideología. Y finalmente, otra característica es que tienen una estructura y una organización. En cuanto a la estructura y organización, se trata sobre los integrantes que tienen un movimiento. Quienes son los que han creado el movimiento, y sientas las bases y las ideas por las cuales se va a regir el movimiento social. Y quiénes son los seguidores o las personas que van a estar acompañando durante el proceso de la búsqueda del cambio o de los objetivos que se pretenden lograr. Ahora bien, vamos a pasar ya al segundo momento, que es la guerra civil de los años 80. Ahora bien, ¿en qué momento se potenciaron los movimientos sociales? Se desarrollan a partir del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Resultado de contradicciones económicas, políticas, sociales y biológicas. Y un tema que también está bastante hablándose en la actualidad, que son temas medioambientales. Para contextualizar un poco sobre los antecedentes de los movimientos sociales, cómo es que se desarrolla en nuestra sociedad salvadoreña, si bien dice que es a partir del 15 de octubre de 1979, que es esta fecha donde, no sé si ustedes recuerdan anteriormente, que vimos que se da el golpe de Estado donde termina la dictadura militar que se impuso en 1932 por la oligarquía cafetalera. O por, ajá, por la oligarquía cafetalera en 1932. Entonces, esta fecha es el punto de partida donde se desarrollan los movimientos sociales. Ahora, ¿por qué se desarrollan en este momento? Como les decía anteriormente, por el resultado de las contracciones económicas, sociales, políticas, ideológicas que estaban sucediendo en ese momento. Porque todos estos problemas fue por el modelo económico que tenía en ese momento, que era el modelo industrial, que el objetivo principal de este modelo era la acumulación de capital para las empresas transnacionales y para que de alguna u otra forma se beneficiara la oligarquía en nuestro país, siempre afectando en mayor parte a la población. Entonces, estas acciones se agudizan entre el periodo de 1960 y 1970, que al final desemboca en una guerra que inicia en 1980, que es la guerra civil que conocemos. Ahora bien, la lucha de clases inicia ya como en una nueva fase. Podríamos denominarla como una fase político-militar. Hablo de político-militar porque en esta fecha, en los años 80, también se vio muchas cuestiones sobre fraudes electorales. Y en el sentido militar porque se da como el enfrentamiento entre dos bandos, que es el ejército del Estado salvadoreño y un grupo y un movimiento social que se denomina FMLN. Cabe destacar que en este momento el FMLN no era un partido político, como suele decirse en la actualidad. Sería bueno aclarar este punto, quizás porque muchas veces tendemos a confundirnos que el FMLN en ese momento era un partido político. Sin embargo, era un movimiento social que lo constituían cinco movimientos, que más adelante se los voy a decir. Entonces, la guerra civil se da entre el Estado, el ejército salvadoreño y el movimiento social, movimientos sociales que estaban conformados y que formaban el FMLN en ese momento. Entonces, también podemos hablar de otro punto muy importante, que el ejército salvadoreño estaba financiado de alguna forma por Estados Unidos. y el movimiento del FMLN también se vio influenciado por países europeos de corte socialista como Rusia, China, también podríamos hablar de Nicaragua sandinista. Es decir, que en el contexto que se da la guerra en El Salvador es un contexto de guerra fría. Entonces, siempre existían otros estados que influían o que influyeron en gran medida en la guerra civil. Como les decía anteriormente, los movimientos que conformaron el FMLN en 1980 fueron cinco. Tenemos las Fuerzas Populares de Liberación y FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRSP, y el Partido Comunista Salvadoreño, PSS. Entonces, todas estas fuerzas, estos movimientos sociales se unen en contra de las injusticias que estaba ocurriendo en ese momento debido al sistema económico que se impuso en ese momento. Luego pasamos al tercer momento, que ya son los Acuerdos de Paz y los nuevos movimientos sociales, en 1992 hasta el 2003. El espíritu de los Acuerdos de Paz abrió un nuevo escenario que contribuyera a la democratización. Entre ellos tenemos diferentes aspectos, que es crear un foro para la concertación económica social, donde tendrían participación igualitaria el gobierno, el sector laboral y el sector empresarial. También tenemos otros aspectos que contribuirían a la paz social, como era lograr el desarrollo económico en beneficio de los habitantes, analizar la situación de las comunidades marginales, urbanas, proponer soluciones y fortalecer programas de compensación social para aliviar la extrema pobreza en nuestro país. También se crearon instituciones para evitar nuevos fraudes electorales. Tenemos el TSE, la Policía Nacional Civil, que se iba a encargar de garantizar la seguridad nacional. Y también se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que velara por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, con la firma de los Acuerdos de Paz, se esperaba que hubiesen cambios realmente que beneficiaran a la población. Si bien se crearon instituciones, se creó el Tribunal, la Policía, la Procuraduría, pero realmente estas instituciones velan para que se cumplan todo lo que se estableció en los Acuerdos de Paz, o solo se crearon las instituciones y aún sigue existiendo la injusticia. Por si vemos, en la realidad sí están y sí están funcionando estas instituciones, pero algunas veces o casi siempre, estas siempre van a estar a disposición, como ya les he mencionado anteriormente en otros temas, siempre se acoplan al sistema económico que tenemos. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, sí vemos que realizan cierto trabajo y que siempre está para evitar fraudes electorales, para que ya no suceda lo que sucedía en 1980. Sin embargo, siempre se da una serie de cuestiones que es importante poder analizarlas un poco más a fondo. También tenemos los nuevos movimientos sociales. Entonces, ¿por qué surgen estos movimientos sociales si hubo un acuerdo de paz en 1992? Surgen después de los acuerdos de paz porque hay nuevas contradicciones. Como ya les he dicho anteriormente, la sociedad no es estática. Tiende siempre a tener nuevos problemas y hay que buscarle siempre nuevas soluciones. Entonces, luego de los acuerdos de paz surgen nuevas contradicciones, entre ellos la implementación del modelo neoliberal, la dolarización de la economía, políticas privatizadoras, corrupción e impunidad institucional, depredación del medio ambiente. Entonces, se viene la implementación de las políticas neoliberales, donde la burguesía salvadoreña siempre toma la mayor ganancia a costa del trabajo de la mayoría de la población. La burguesía hace alianzas con las empresas transnacionales que se enriquecen con las políticas privatizadoras del patrimonio del Estado y comienzan a privatizar la telefonía, la dolarización de la economía. Todas estas políticas neoliberales son impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, que sabemos que son organismos que son manejados por los Estados Unidos. Entonces, todas estas cuestiones vienen a agravar la situación de pobreza y de injusticia en nuestra sociedad. Y también podríamos hablar de la depredación del medio ambiente. Vienen muchas empresas transnacionales y se vienen a instalar a nuestro país y vienen a contaminar en gran medida ríos, bosques, la tala de árboles. Por lo que vemos últimamente en las noticias es un tema que se ha estado debatiendo mucho, que movimientos sociales han estado denunciando estas cuestiones. Luego se vienen otros problemas, por ejemplo, problemas en la población, por ejemplo, la migración hacia los Estados Unidos. Muchas personas comienzan a huir de la situación en la que se encuentra el país. Entonces, todos estos problemas se unen y crean un caos en la sociedad y es como surgen los nuevos movimientos sociales después de los acuerdos de paz. Tenemos los problemas que ya les había mencionado anteriormente. La crisis económica, el desempleo, los bajos salarios, el agotamiento de los recursos naturales. Este es un nuevo escenario que se va perfilando una crisis muy rigurosa en la sociedad. A partir de ellos surgen los movimientos sociales. Pero, ¿qué son los nuevos movimientos sociales? Estos son constituidos por un conjunto de organizaciones populares de un nuevo tipo. En sus identidades, en sus motivaciones, tienen demanda variada, es decir, diferentes objetivos. Y la única, ¿cómo les digo? La única cuestión por la que siempre han luchado es en torno al poder. Siempre luchan en contra de la hegemonía de la burguesía, el Estado y los intereses estadounidenses. Luego tenemos algunos temas de lucha de los nuevos movimientos sociales. Tenemos organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones de mujeres y medio ambiente. En cuanto a los organismos defensores de derechos humanos, en ello se analiza la situación tanto de los defensores de los derechos humanos como la de la población en general. En el caso de agrupaciones de mujeres, lucha para que se les respete y también se nos incluya en la política, ya que podemos ver que la mayor parte de los puestos políticos estratégicos siempre son manejados por hombres. Entonces, la lucha de las mujeres va encaminada también a eso, a que los salarios sean equitativos. No por ser hombres van a ganar más que las mujeres. También tenemos otras cuestiones que surgen de los movimientos feministas, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. Luego tenemos las cuestiones sobre el medio ambiente. Este es un tema muy relevante actualmente, como les decía anteriormente, con lo del cambio climático. Incluso la cumbre que se celebró la semana pasada en las Naciones Unidas, que se celebra cada año. El tema principal fue el medio ambiente. Cada jefe de Estado, cada presidente propone en su discurso la situación en la que se encuentra el país y cuáles son las medidas que se pueden tomar para reducir los efectos del cambio climático. Un punto muy importante es que, si bien nuestro país genera cierta contaminación, no es como la causante de todo lo que está sucediendo, sino que hay países que, por ejemplo, países subdesarrollados, que ellos sí generan mucha contaminación. Y es que los países que menos contaminamos somos los que más acatamos las medidas internacionales que se proponen y los países que son los que de verdad contaminan en gran medida son los que desobedecen las mismas políticas que ellos imponen. Así que, en todo esto, en todos estos temas, siempre están los movimientos sociales luchando para que esas cuestiones puedan de alguna forma disminuirse. Entre algunos movimientos sociales en el Salvador tenemos el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que se fundó en el año 2000. Tenemos el Movimiento Popular de Resistencia, que se crea en el 2002. CRIP-DES también, que se crea en el 2002. FUN, PROCOP, tenemos el Movimiento Feminista y Ecologista. Todas estas organizaciones están al servicio de la población en temas de seguridad alimentaria, mujeres, niños, siempre velando para que se cumplan los derechos de las personas. Bien, yo creo que llegamos al espacio de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Leonel. Gracias, Leonel.